Desde Canal Pirata, emitiendo para todos los piratas, me encuentro en Estella, donde se va a celebrar el trofeo a la prestigio. Señorita Lucía Macho, de el Team Memerre. Bueno, ¿qué tal, señorita? Bien, nada, aquí a ver lo que sale y a disfrutar. A dar a todo, ¿no? Sí. Todo por la patria. Bueno, que se suele decir, bueno, pues mucha suerte, oye, y nada, en representación aquí de Memerre, ¿quiénes habéis venido, pues? Chely y yo. Bien, ya está. ¿Para qué queremos más? Pues nada, buena suerte y ahí te veo. Gracias. El ambiente que tenemos ya en el recinto que han preparado los de Estella por aquí. Última vuelta para... ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, todas? Esta no me la puedo perder. Esto es el gran prestigio de todos los más prestigiosos, ¿no? Ay, cómo han pasado los chavales, que han pasado bien adelante. A ver, alguno venía con polvito que se han rebozado. Está complicado el tema, ¿eh? Última vuelta para ellos. Los primeros. Gran seleccionador de la selección española. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí disfrutando. Hemos tenido una concentración con los más jóvenes y aprovechando el super prestigio aquí en Estella, pues también vernos en competición, que siempre se ven muchas más cosas. Y mira, mira qué día tenemos, pues a disfrutar. Bien, para dar los últimos toques, aunque ya más o menos ya está todo el grano ya, digamos, extendido y... pero bien, siempre hay cositas que matizar, ¿no? Sí, a ver, el mountain bike nacional no son solo los Juegos Olímpicos. Eso es cada cuatro años y esto hay que regarlo cada día y desde abajo. Entonces la concentración esta, por ejemplo, ha sido sin élites y dedicando un poco sobre todo a la base y dándole un poco continuidad cada año. Entonces las carreras ahora desde Junior, bueno, todas las de Junior Féminas, U23, son súper importantes e interesantes porque no tienes oportunidad de verlos como quizás a otros en Copas del Mundo, hacer otro tipo de seguimiento. Y ya de paso, pues está aquí gente como Rocío, Pablo, Ismael, pues genial, matamos todos los pájaros de un tiro. Sí, señor. Ya tenemos ganas además de empezar a caminar un poco, ¿no? Después de todo esto. Sí, sí, que vaya normalizándose todo. Por suerte hemos podido competir mucho. Es un deporte al aire libre que nos ha dado mucho juego y, bueno, vamos a ser optimistas. A ver si en concreto en China, pues bueno, las, digamos, las restricciones no son demasiado duras y podemos disfrutarlo. Pero vamos con la mentalización esa de que va a estar un poco duro psicológicamente y que vamos a tener que seguir muchas medidas de seguridad. ¿Qué tal? ¿Te has quitado el forro bien, eh? ¿Qué tal? ¿Te has quitado el forro bien? Me he comentado. Lo has conseguido, lo has conseguido, eh. Sí, sí, todo, todo. ¿Cómo te llamas? Enay Vertis. ¿Enay? Vertis. Apellido y nombre puro vasco, eh. Sí, sí. Ahora viene un compañero mío. Que hable de este, que hable de este, que es un figura. Figura, figura tú. Ahí va, Chirincha, este me suena. ¿De Aitor? ¿Sí, hombre? Saúl. Saúl. Bueno, oye, gracias, eh. De nada, de nada. A ti, a ti. Y que sigas pedaleando y cosechando triunfo. Sí, sí, gracias. Este es de Tafaya, ¿verdad? Sí. ¿Para Tafaya? Yo de Orishain, pero el equipo de Tafaya. Buen equipo, eh. Este es de Tafaya, eh. Sí. Joder, y buena gente, además. Buena gente. Muy buena. Pues nada, ¿qué nos puede estar aquí? Una Scott, ¿verdad? Una Scott, una Scott. Es lo que se ve, ¿eh? Chirincha. Hombre, lo bueno, lo bueno. Venga, gracias, eh. Chao, Gominu. Ya está llegando. Se va a llevar. Campeón de Campeón Marmasana. Marmasana. Última vuelta. Cosa sana. Ha conseguido destacarse. Miguel Rodríguez segundo. Bien, bravo, bravo. Bien. Bien, bien. Vamos a decir, con vuestras patas y con vuestra juventud todo tiene que ir bien. Bueno, pero hemos sufrido, ¿eh? Bueno, es que esto es así. El mountain bike es un deporte que hay que currárselo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, bien. Hemos disfrutado. Bien. ¿Te esfuerzas tanto en los estudios como con la bici? Bien, igual. Más, un poco más. Así me gusta. Muy bien, chaval. Yo también, ¿no? Sí, sí. Duro, pero a gusto. ¿Te espera buen verano o qué? Sí. Sí, sí. A entrenar para la siguiente temporada y bien. Jóvenes de Saltoki BRC Conor. Gracias. Hola, Steve Alitz. ¿Vuestro padre, no? Con estos dos hijos. Sí, bueno, sí, sí. Ah, bueno, vamos a estar. Aquí dos peleadores y luchadores. Bueno, Steve Alitz, ¿cómo se presenta esto? ¿Qué tal? ¿Te conoces del circuito, no? Sí, ya hemos estado varios días aquí entrenando y, además, esto es casi como correr en casa. Hemos corrido muchas veces en Estella, entonces, pues, a ver qué tal. Bueno, pues ahí te animaré. Venga, Steve Alitz, ya sabes que nada, que estamos ahí para animarte. Muy bien, gracias. Sí, canal pirata. Bueno, ¿qué tal, señorita? ¿En qué categoría corres? En junior. Sí. Ah, ¿vais a empezar dentro de un poquito? Ahora empezamos, o sea que, bueno, estará lo que se pueda. El circuito es muy técnico, pero bueno. ¿Desde dónde has venido tú? De Cataluña. De Cataluña. Bien, oye, pues que haya mucha suerte y... Muchas gracias. ¿A qué va a comenzar ahora mismo? ¿Categoría? Su-23. Su-23. Has venido acompañada con tu manager. El mejor manager del mundo, ¿verdad? El mejor equipo en todas las carreras. Buah, qué sufrimiento, ¿eh? ¿Desde dónde vienes? De Albacete. ¿De Albacete, eh? Sí. O sea, que a darle duro y nada. Sí, sí. Y mañana, bueno, se ha acabado los estudios y tal. Sí, ya está todo terminado. Ahora queda un par de carreras fuertes y... Qué orgullosa de la hija, ¿no? Mucho, mucho. La verdad que sí, sí. Muy contenta. ¿Está buena en la bici, como en todo? Sí, sí. La verdad, es muy responsable en todo. Sí, de gusto. Tener un maihachi, ¿eh? Bueno, venga, a suerte. Muchísimas gracias. Sí, bueno, nosotros somos de El Alavés y yo, Vizcaíno. Hemos venido aquí seleccionados con la de Euskadi a correr esta carrera y, pues bien. Bien, pues ahí os quiero ver. ¿Qué tal ha ido? ¿Bien, no? Bastante bien. ¿Contentos? Sí. Tienes poco, contentos. Cansados y contentos. Sí. Bueno, y aquí vemos aquí a... Al chavalón, chavalón. Vaya bielas que llevas. Vaya bielas que tienes. Con eso se aprieta, ¿no? ¡Ay! Eso sí. Oye, cuidado a ver qué vas, ¿eh? Las eras hay. No te quiero distraer. No, nada. ¿Qué tal hay de eso? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, un pinchazo. Un pinchazo, pero bueno. Y nada, con la mala leche, pues recuperar y apretar. Pero bien, bien. De calor, bastante calor. Y nada. ¿Para otra, hombre? Eso es. Al final, bueno, me he recuperado los dos puestos que había perdido en el pinchazo, así que ni tan mal. Hola, ¿qué tal? ¿Satisfecho con tu? Sí, muy satisfecho. Sí, sí. A ver, ya ha salido encima corredora y bueno. Ha salido muy buena chica. Eso sobre todo. Lo importante de eso. Sea buena chica y que lo lleve dentro. Ya está, que le guste. Pues ahí te tiene, ¿eh? Viajando por todos los lados, ¿no? Por toda España viajamos. A detrás de ella siempre. No hay cosa mejor. Venga, gracias, gracias. A Merichel y a su padre. A tope con la MMR. Preparada la parrilla de salida. Nada de todo. Aquí en España. Hoy corre con rígida. Buena bicicleta, por supuesto. ¿Qué vamos a decir? Para mí la mejor. Salida para la categoría de junior. ¿Es vuestra amiga? Sí. Pues es una máquina, ¿eh? Hombre. Bueno. A tope con Edurne. Hombre. Aquí tenemos a tus amigas, Edurne. Sí, pero a tope. A tope, sí. Bien, pues veo que no sois de las del botellón y nada. Eso no. Aquí sanas, chicas sanas. Muy bien, venga. Un saludo. Adiós. Agur, agur. Ya, ¿eh? Uf, qué diferencias hay. Tenemos a Natalia, Fischer y Merichel. Y la cuarta clasificada. La quinta o por ahí. Muy bien. Venga, ánimo Edurne Isküel. Y Lucía Macho con la MMR. Buena bicicleta. Y la carrera, la carrera, la carrera. Disputando en las curvas. El peligro, la bajada. El riesgo. Bajando, bajando. 7, 5, 5, 1. 7, 5, 1. Ánimo. Jóvenes. ¡Opa! Un ratín. Ánimo Valente. 8, 2, 2. Vale. Venga, 8, 2, 3. Venga, valiente. Nueva bajada. Dos años, 814. Y la chica del Osgatín. Bien. Quitando piedras, ¿no? Del camino. Bueno, perfecta organización. Gracias, gracias. Venga, así te da gusto venir a estas pruebas. Con buena gente como tú. Ocio, 3, 0, 3. Bien, por Ocio. A distancia. Es, es ella, es. Los señoritos Fischer. Fischer, ánimo Natalia. 307. Natalia Fischer, que además, campeona de Europa. Ánimo Marichel. Ahí está, cartera clasificada con el 3-4-3. La MMR Kenita. Venga. Campeón. Tenemos la cuarta clasificada en la carrera. El 318. Sufriendo. Ahí está, Coroz, Coroz. Ánimo. Venga, barra quinta. 3-6-5. Oh, a tope, a tope. Fibra pura. El CIDEM. Está muy bien. Venga, la cesta ha hecho con prisa. Muy bien, muy bien. La cesta, va. 3-4. Y aquí está, Lucida. Macho, a tope. Me va muy bien. Sí señor, con esa coleta al viento. A ver, me me requenta. Opa, Lucida. Opa, Durne. 3, 5, 4. Dándolo todo. Y más. 3, 2, 1. Contacto. Y esto es la madre de las cuestas. Madre mía. Se llama la cuesta. Madre mía. Dios. Qué, qué, qué. La mejor decisión, así. Hostia, mírala. Mírala, con dos cojones. Sí señor, ahí. Con dos cojones. 7-5-4. Muy bien. Venga, chicas. Alcanzanas, venga. A ver, ahí estás. Muy bien, valiente. Eres la... 3-2-2. Esto es una machi. Bravo, chavala. Hola, chavala. Pa, chavala. Venga, ahí. Muy bien. ¿Dónde? Chica de... A... Chica de... A... 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 Venga. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. La campeona de Europa. ¡Vamos, Benito! Ahí va, tiene. 3, 4, 3. Tenemos ya las... La primera clasificada en 4, 4. 5. Muy bien. Ya no me la... Venga. ¡Tú refíjela! Ahí va, qué bueno. Defe... Adiós. Ahí está. Fuerte, fuerte. Los chavales que van de mismo camiseta son los de la Federación de Ciclismo Español. Aquí estáis de cazadores, ¿no? Viendo, viendo la carrera. ¿Con quién? Y juzgando. A ver qué tal se presenta. Bien. Bien, bien. Oye, bonitos colores además, por cierto, ¿eh? No hay colores iguales. Aunque otros piensen lo contrario. Venga, gracias. Venga, vale. Aquí es la líder. La que ha ganado, ¿no? ¿Has ido tú? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la carrera? Pues, el circuito era muy duro. Y... He podido escaparme desde el principio. Intento mantener la ventaja y ya está. Y has campeonado, ¿eh? Como una campeona. ¡Qué bien! ¿De dónde has venido tú? De... En la Alicante. Enhorabuena por tu victoria y... Y que vaya todo mejor y súper, súper bien. ¿Cómo te ha ido hoy? Muchas gracias. Gracias, ¿eh? El manager, que es su padre esta vez. Bien. ¿Contento con tu hija? Muy contentísimo. He pasado muchos nervios, pero, bueno, ha terminado la carrera... Ha terminado bien. Ha terminado entera. Y eso es lo importante. Mucho sacrificio, ¿eh? Para este deporte. Muchas horas de entreno y... Y darlo todo, ¿eh? Muchas horas de entreno. Muchos viajes... Es un sacrificio muy, muy grande. Pero, bueno, si da su recompensa, pues una alegría. Si no merece la pena. Venga, pues gracias y que nada, y que vaya todo así. Sobre ruedas. Muchas gracias. Gracias. Mira, mira, mira que viste. ¿La mía más pequeña? No. Esta es la que venía. Es la que venía, pues. Me hipoco lo toma, tira. Ahí no se te escapa nadie. Mira, con 70-200, perfecto. Hemos ido ahí a la zona de David, Peraltel, y tal. Bien. Ella es Rocío. No, es Rocío, no. Esta es Silvia. ¡Hombre! Algún vatio menos que Rocío mueva. Algún vatio menos mueva. Bueno, la reportera del BH. De guerra. La reportera del BH. Está en todos los lados. Muy bien. Tú sí que estás en todos. Sí, sí, sí. Bien, mira. Abrazándose a sus amigas. Ay, qué bien. ¿Ha ganado vuestra amiga? Es decir, una Izcue. Muy bien, señorita. La campeona y bien arropada, ¿eh? He ganado por ellas, ¿eh? Estaba con el circuito. Todo el circuito animándome. Me encanta correr en casa. ¿Qué buenas amigas tienes aquí? Muy buenas. Las mejores. Bueno, venga. Gracias, Jato. Muy arropada. ¡Hombre! ¡Eh! ¡Haito! Ahí con las ruedas, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, asistencia ahora. He visto por allá tu equipo chirrinchando, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo mueves, tío? Muy bien. ¿Igual corres también, no? Ayer corrí. ¿Oye? Hostia, ayer vaya calor, ¿no? Sí. Mucho calor corrimos. Vale, pero a ti te va el calor, a ti te va todo. Oye, ya dimos la vuelta, no nos caímos suficiente. Importante, importante. Oye, pues nada, que vaya todo sobre ruedas, ¿no? Muy bien. Atención. Oye, que escote. ¡Rocío! El number one. La Rocío. La Rocío. ¡Guau! ¡Hala! Aquí está. Muy bien. La campeona. 3-0-3. Bravo. Enhorabuena por tu gran carrera y además a distancia de la segunda. A distancia. La chica Red Bull. A tope, eh, Rocío. Enhorabuena por la gran carrera que has hecho y te has cortado, eh. Como una campeona que eres. Natalia Fischer, la segunda clasificada. Bien por ella. Bien. Venga, aquí. Natalia, señorita Fischer, además, campeona de Europa, ¿no? ¿Has sido? Sí. De X, de maratón. De maratón, de maratón. Bueno, yo te he conocido en el equipo en MMR, ahí en Asturias y en más carreras y... Sí. Y nada, y estás a tope, estás a tope. Yo creo que ahora estás como nunca. Bueno, estamos... El año pasado fue un año en blanco, entre la pandemia y dos lesiones que tuve. Me vacunaron el viernes. Entonces, no sabía ni que iba a venir. Allá estaba súper débil y hoy he rendido bien. Bueno, yo quiero seguir evolucionando en el rally, donde me siento más cómodo a ser maratón. Pero yo quiero seguir evolucionando en el rally. Espero que, bueno, desde aquí... Están las alegrías. Desde aquí digo que algún equipo, si pueda confiar en mí en rally, que confíe. Y nada, a seguir luchando, a seguir... Esto es muy sacrificado y mucho esfuerzo, pero lo estás consiguiendo. Totalmente, sí. Ahora mismo aquí, en el stand BH, al gran Miguel. Miguel Indurain, no. ¿Es Miguel? ¿Apeído? Miguel Ramírez de Arellano. Quédense con su nombre y su apellido. Miguel Ramírez de Arellano de Torrecilla. Así es, sí. Bueno, estás ahora mismo corriendo la Copa al Mundo, estás dando mucho de sí. Sí, bueno. ¿Cómo es bueno? ¿Cómo que bueno? Bueno eres. Sí. Bueno, mucho sufrimiento, mucho trabajo para conseguir buenos resultados, ¿verdad? Sí, así es, sí, sí. Esto no se consigue solo, ¿verdad? Solo no se consigue, ¿no? Esto es una labor de mucho sacrificio. Así, bueno. A ver qué tal, sí. Te voy a estar vigilando. Venga, gracias. Con mi cámara. Bueno. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Torres. Creo que es Torres. O va a pasar antes. O Torres es este. Público animando en la grada viendo la carrera. Como se presenta. Buen sitio habéis pillado. Falta la sombra, la cerveza y la silla. 堂. ¿Seguro? Vamos aってる y iforme. Descabamos juntos. El zinобano trajamos nuestra larga. Tempando hotels en salientes. es muy buena. Opa ahí, muy bien, muy bien Opa ahí ¿Qué es el caldito? Opa 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 Este es el tercer clasificado, creo Este es el catalán Opa, BH, venga Miguel Venga Miguel, venga Que te quita el mayor, venga Cuatro red Cuatro red Cuatro red Ahí estamos, con Rocío Buenos días Rocío, ha ganado hoy aquí en Estella con autoridad Hola, muy buenos días Buenos días, para Canal Pirata Rocío, la estrella de Red Bull de BH de todo Muy buenas ¿Has aprendido a decir buenos días en japonés? No, todavía no, todavía no Bueno, pero poco a poco no, aprenderás Bueno, y si no, no pasa nada No pasa nada Bueno señores, la vamos a ver en Tokio, disputando las medallas Y si Dios quiere Y la salud acompaña y todo Así es Pues nada Un saludo Enhorabuena Gracias, gracias Gracias a ti Un saludo 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 Gracias.